¿Qué es el amoníaco? Así es, sí, una de las áreas que desarrolla el parque industrial, la producción de un vector energético en misiones. Y bueno, tenemos para el año que viene muchos desafíos, que bueno, gracias a aportes de nación a veces y provinciales, podemos llevarlos adelante y potenciarlos sobre todo. Habló del amoníaco, ¿no? Así es, es un modelo de negocio exportador que pretendemos lograr a través de generación de amoníaco verde dentro de la provincia. Hoy a nivel mundial es un commodity prácticamente y queremos lograr con eso entrar en un mercado exportador de misiones. ¿Cómo van las obras de la manzana Pyme? ¿Ya hay empresas interesadas? No solo interesadas, sino empresas radicadas funcionando actualmente la manzana Pyme. Y este año, calculo que en menos de unos meses vamos a tener terminadas todas las naves metálicas, que son las de 1.100 metros cuadrados, prácticamente las más grandes, de las cuales 2 ya están completamente ocupadas y ya tenemos cartas de intención de radicación de otras industrias para las otras 2. De esas placas que vimos hay unas 10 empresas aproximadamente que están en vías de radicarse. Sí, la verdad que sí hay muchas que quieren radicarse a los galpados, porque en definitiva son naves entre comodato y alquiler, que se les dan a los emprendedores. A veces el problema es compatibilizar los rubros para poder compartir entre todos una misma nave. ¿No todas son foráneas? ¿Hay algunas que son misioneras? Hay varias misioneras y varias de afuera, sí, dentro de las que tenemos. Incluso hay una macoma que va a radicarse en el corto plazo, que va a ocupar una de las naves, que es de Nevada, Estados Unidos. ¿Qué proyecciones hay para Misiones Diseña en lo que resta del año y también para el 2023? Bueno, lo que resta del año es la inauguración de nuestra sede dentro del parque industrial, que, bueno, ahí van a ver plasmado parte de lo que les decía, de ver la interdisciplinaridad y de todos los profesionales trabajando en un mismo lugar con equipos de última generación. ¿Tienes idea de cuántos diseñadores más o menos se verían beneficiados? Mirá, nuestra base de datos es justamente el otro día, estábamos viendo alrededor de 3.500 directos que están registrados dentro de Misiones Diseña.